Con el propósito de brindar las herramientas necesarias para identificar cuáles son las opciones que hay para lograr una buena administración, este día se llevó a cabo el arranque de una serie de talleres denominados Educación Financiera, los cuales eran impartidos por el Grupo Financiero Banorte y se llevarán a cabo en distintas unidades académicas. Dicho arranque tuvo lugar en el aula demostrativa de la Licenciatura en Turismo, en donde se contó con la presencia del rector Antonio Guzmán Fernández, quien resaltó que la economía está en todas partes, de ahí la importancia de contar con una educación financiera, además de que como estudiantes sepan el manejo de las aplicaciones para el pago de servicios universitarios, así como la administración de nuestra economía, el ahorro, inversión, gasto, etc. En el evento se contó con la presencia del director regional de Banorte Zacatecas, Jorge Lanzarín Muñoz. El taller fue impartido por el director de Desarrollo Comercial, Cristian Gersaín Jiménez y la gerente de Responsabilidad Social, Jimena Olvera Ricard.